Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de un jardín repleto de automóviles clásicos que fue encontrado en Gales y bueno como sabemos estos coches fueron abandonados cuando su dueño tuvo una fuerte depresión por distintas pérdidas familiares y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno es alucinante lo que algunas personas encuentran en el jardín de una casa pero se imaginan descubrir uno repleto de automóviles clásicos abandonados bueno ese debe ser algo bastante especial tan emocionante como frustrante ya que seguramente siempre existan daños irreparables como los que se puede encontrar y bueno con todo y eso el sueño de muchos fanáticos especialmente de los coleccionistas y es que encontrar un auténtico van fine a jaco de granero traducción literal no es cualquier cosa ofrece verla ofrece la posibilidad de volver a la vida a un buen coche clásico con trabajo esfuerzo y sobre todo con los medios adecuados ya que de lo contrario también puede ser un dolor de cabeza si hay que echar un ojo a los distintos canales de youtube se pueden volver loco con todo lo que aparece por ahí en el caso que ocupa fue en Gales donde se encontró un jardín con vehículos bastante interesantes y con todos ellos abandonados a su suerte Johnny Smith un especialista en recorrer parcelas jardines y todo tipo de lugar que sea necesario para encontrar coches abandonados es el responsable del canal de youtube The Late Break Show y también fue quien encontró en Gales precisamente en Gales precisamente en Gales un jardín con vehículos más que interesantes desde un Porsche 924 Turbo hasta un BMW E30 y un Mazda MX5 RS Limited algunos de esos coches en un estado irrecuperable pero otros muy válidos para una restauración bueno en el video se cuenta la historia de todos estos vehículos propiedad de Rain quien debido a una serie de pérdidas familiares su esposa falleció solo 5 años luego de casarse con ella se sumió en una depresión y se olvidó de todo incluidos sus automóviles es una serie de coches que terminaron siendo enterrados literalmente bajo una enorme cantidad de hojas, tierra y ramas todos los automóviles o al menos aquellos que se puedan recuperar o tengan piezas aprovechables serán puestos en venta en el video se puede apreciar que existen algunos que pasaron el punto sin retorno y otros que están cerca de ese punto pero aún así es alucinante lo que pueda acumular la gente sin preocuparse en absoluto por ello y bueno con esto me despido, adiós, cambie fuera, chao